hola amigos qué tal cómo están les habla su amigo su hermano sg hoy vamos a agregarle unos juegos en español a la game stick que trae android como lo pueden ver es esta caja de aquí aquí tenemos el sistema vamos a ocupar este un adaptador de micro sd o un adaptador sd como este que tenemos aquí lo primero que vamos a hacer vamos a desmontarlo quitar la micro y vamos a contarlo al pc bien amigos aquí ya estamos en el pc vamos a poner la memoria aquí ya la ha reconocido como pueden ver mi memoria es de 64 gb vamos a abrirla los juegos que quiero agregar son de gameboy advance entonces vamos a buscar la carpeta aquí la tenemos siempre comienza con una vez la abrimos antes de agregar los juegos vamos a abrir esta capta llamada aquí tenemos varios este imágenes de previo de los juegos de carga vamos a irnos hasta abajo y encontraron un archivo llamado siempre comienza con la letra b aquí tenemos bgb a lo abrimos no pero antes de abrirlo hay que hacer una copia hay que hacer un respaldo por si llegara a fallar o algo así simplemente borramos el actual y lo restauramos entonces lo abrimos y aquí tenemos la lista de juegos lo que tenemos que hacer es agregar el vamos a agregar el nombre y el título el nombre y el sí bueno si me tiene floja y es el último que bien vamos a agregar vamos a captar aquí tenemos los juegos miren amigos aquí lo que tenemos que hacer es copiar el nombre tal y como está como tiene el juego recuerden no debe tener asteriscos ni acentos ni comas ni nada de eso entonces lo que hago simplemente es copiar pega el nombre y debería quedar en los dos es lo en el a y en la columna y en la columna b vamos con el otro y es la posición que nos va a estar marcando el juego el juego nuestro juego va a quedar en la posición 197 198 los juegos los voy a encontrar en estos números que sean 102 101 quedaron hasta el final de la lista y ya previamente había agregado unos cuantos como harry potter los crash los donkey kong y los pokemon y los que más me interesaban que serían los celdas y el jubio el world world edition que es uno de mis juegos favoritos bueno entonces cerramos entonces cerramos desea guardar los cambios efectuados en bxba.csv si desea guardar si guardar desea reemplazarlo por eso es importante hacer una copia de seguridad hermanos si llegar a fallar simplemente lo restauran desea reemplazarlo si aquí le ponemos también que si y ya con esto simplemente se agregan los juegos me faltó copiar nada más esto eso ya los había copiado previamente entonces vamos a la memoria voy a rom aquí simplemente lo pegamos y listo bien amigos de aquí ya estamos en game stick ahora vamos a buscar nuestros juegos agregados en la parte final de la lista como pueden me he agregado unos cuantos en próximos videos se están explicando la la forma que utilizaremos para la versión de playstation 1 es casi similar un poquito diferente bueno aquí les dejo unos cuantos previos previos y 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